Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito, normalmente estamos en el capítulo número 145, creo que es, de Faito 64, estamos en la octava parte de Army Men's Archeros 2, ahora tenemos que asegurar la máquina de chicles y le darán un piqui de ella. Pero dale al man, estamos en una tienda de juguetes, miren, venden hasta Army Men's Air Combat. Interesante, vamos a dejar esa cosa de vida ahí, por si acaso. ¡No! Chino, ¿por qué? ¡Corre, corre, 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 Capuchón! ¡Gracias! ¡Eso es! Hay algún otro lado por el cual va a pasar. ¿Quién fue el infeliz? Debería conseguir puntos por todos estos tipos, dice Savage. Savage. Muy bien. Le matamos, conseguimos dinamita. Creo que veo vida ahí al frente. ¡Qué malo! ¡Pumet shot! ¡Pumet shot! Es que te metí en soldaditos miniatura, vean esa vaina. Hay que matar a cuanto bicho vea por ahí. ¡Pumet shot! Bien, no hay nadie por aquí. Una cosa de salud. Sargento. El ATM abre la caja registradora. ¿Cómo así? ¿O se referirá acaso a la grabadora? Pero... Si llegase... Creo que... Normalmente la grabadora es... Un dispositivo para poner botones. ¿Qué diantres son esos bichos? No me voy a poder preguntar si me te voy a matar. Pero son inmortales estos bicharracos. No me voy a matar. Mmm... ¿Es lo que vamos a quedar aquí todo el día? No me da el handicap. Decimos que vuelvan a pasar. Y nos vamos. Vamos. Viene muchachos miniatura. Alerta general. No, alerta generales. Sargento Fogg, viene. Un helicóptero, 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 un helicóptero. No. Eso. Así sí. Uy, tengo un patrón y estoy apuntando desde ahí. Toma. Un helicóptero. Un helicóptero. Ahora faltan estos tipejos. Muy bien. parece que hay que abrir la caja registradora, si, ahí la abrí, esta es lo que abría la caja registradora, muérete de una vez, cogemos dinamitas solo por coger la idea, otros dos muchachos, ahí el primer van de la metralla, huevón, porque es bueno no coger todos los codos de salud que van viendo por su camino, era de esperarse, hay más gente al fondo esperándonos, y tienen una puntería y unas armas impresionantes, otra de robots de esos, claro que pues estamos en una juguetería de morracos amarillos, uy fallaste hermano, fallaste, creo que hay salud, sí señor, entonces yo preferiría primero acabar con ese muchacho ahí al fondo, justo así, ahora que la caja registradora está abierta, ah encontré una moneda, ok, otro helicóptero, no pueden ser más perritos, uy fallaste, pues de poder podrían si lo hicieran, pero simplemente no son tan malos, bien tuve el helicóptero, se mueve mucho, con tanta movilidad es muy jodido darle un helicóptero, bueno, va el presentimiento desde ahí, toma, como va el presentimiento porque el típico me termino pegando a mí mismo en cañonas, como es que llego hacia el de Vicky, alto, uff, que lucho, y por aquí hay algo atrás de la grabadora, ayúdame, se plastificó ahí al frente mío, o eso supongo que dijo, o eso supongo que dijo, el objeto, dos helicópteros, no pueden ser más perros, no, 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 no pueden ser más perros, tomas, dispare hombre, me cayó encima, clásico, clásico que me cae encima, necesito salud, pero donde hay esa salud, como que ya la gasté, todas, o no, por ahí al fondo hay más salud, nuestra última esperanza y desde allá nos podemos bajar el helicóptero siempre y cuando no tengamos problemas yendo hacia allá, está entre este libro, ahí está, sacamos, azúcar, apuntamos, vamos a que este muchacho se quede quieto en algún momento, no, ahí no, este ahorita se mueve por uno de estos lados, a ver, baja, 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 por ahí no, uy, falle, a ver, apuntémoslo aquí al frente de la máquina de chicles, ok, llega hasta como por aquí, esperemoslo, 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 paciencia, paciencia, toma, guau, yo te pichi, vamos helicópteros fuera, tenemos salud, bichos que no hacen nada, a los cuales no tampoco les puede hacer nada, vamos, 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 ya tenemos una moneda para sacar a Vicky de ahí, ya te había visto, dos, igual no son tan difíciles, como otros robots pueden llegar a ser, como el rojo y amarillo, ese sí es un, ese sería un problema tremendo, listo, no te paras ahí, nada más, sácame de aquí, y en efecto, la moneda solamente la sacó de allá, vamos, Plasto está preparando un ataque masivo con misiles hacia todo el país, bueno, acepta las naciones, estaba hablando de la Vicky, no hablando del sargento, bueno, continuamos, ya, bueno, y ahora qué, destruye los cinco trenes, y lleva a Vicky al portal, ahora chusa las bazookas para tener a los trenes, estamos en un chiqui mundo, vean eso, son los morraquitos, con armas poderosas los morraquitos, pa que, los par de morraquitos, son hijos de su madre, ya salió gente un tren, y ya encontré una bazooka, cogemos sobre escudo, cogemos sobre escudo, y ya salió gente un saludo, ¿dónde se supone que están los trenes? Donde se supone que están los trenes? por allá los oigo, y los oigo, pero, por allá va, por allá va, por allá va, por allá va, toma Un tren menos, quedan 4 supongo. Mueran enanos, lo podrán con el tremendamente poderoso y con sobrescudo sargento Hawk. Diferente limpio el camino, quizás que podemos encontrar por aquí, alguien que nos dispara y no lo vemos. Ahí estás. Eso de que sean los enanos es... Eso es peculiar, nunca había visto antes en mi vida muñecos así de chiquitos. Oigo tanto trem, pero no veo por ningún lado. Supongo que iría hacia allá. No se destruyó. No se destruyó. No. Se fue. Ok. Toca hasta repilo y este está difícil. Esto es difícil. Estar pilo a todos los trenes que van saliendo es... Un tren. Se sale de aquí. No, no, no. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahorita sí sale por aquí. Es lo que yo estoy suponiendo. Ahí va. A ver... Lo vengo cerca. Aquí estás Uno menos Podría quedarme aquí campeando Si quisiera Hay que sacar los trenes Allá va el otro ¿A dónde vas? Iguadre Espera a que vuelva a salir A ver Yo sé El mejor video que han visto en su vida Yo parado mirando Trenes Oh oh Ops Bueno, lo que ya la FK Sé, darakage Bueno, yo voy a dejar por ahí Eh, la próxima si les prometo que soy los trenes Así que yo vayito me despido No olviden comenten, like, subscribe Si quieren más favoritos Si les gustó compartan con tus amigos Aquí arriba a la derecha Les dejo la anterior Parte de la séptima de Army Message Hero 2 Y nos vemos la próxima Chao